Los padres amaban locamente a una hija y odiaban a la segunda, pero años después, Martina era una bebé que llegó al mundo sin ser planeada. Ella nació justo cuando sus padres habían terminado la universidad. Lamentablemente tomaron la llegada de la niña como un gran obstáculo, pues ellos querían estudiar una maestría, pero debido al nacimiento de su hija, era poco probable hacer esto. Por tal motivo darle en adopción sería lo más ideal. Sin embargo, los abuelos paternos de la bebé interfirieron para que los jóvenes padres no lo hagan y puedan seguir estudiando. Es decir, ellos pasarían el tiempo cuidando a su nieta. De hecho, desde un principio, fueron ellos mismos quienes abogaron por la niña para que no fuera abortada. Y así pasaba el tiempo. Lamentablemente, la madre de Martina se negaba a darle de lactar. Ella decía que sentía mucha incomodidad. Entonces los abuelos debían de buscar una manera para darle de comer. Finalmente, los padres pudieron terminar sus estudios con ayuda de los abuelos y la pequeña Martina pasó a ser cuidada por sus padres. Sin embargo, la niña no recibía el aprecio y el amor que todo niño debería recibir. Era ignorada en casi todo el tiempo. Es más, los padres habían creado un muy buen negocio. Les iba tan bien que dejaron a Martina bajo el cuidado de una niñera. Ellos preferían ocupar más su tiempo en el trabajo que en la niña. Sin embargo, cuando Martina cumplió cuatro años, su mamá nuevamente quedó embarazada. De hecho, esta vez fue un embarazo planificado. Es así que los padres esperaban la llegada de su segunda hija con muchas ansias. Ya cuando nació la hermana de Martina, Luciana, todo era felicidad. Los padres adoraban a la bebé. Era muy apreciada. Lamentablemente, los abuelos no la llegaron a conocer, pues ambos habían fallecido por vejez. Martina miraba todo eso. ¿Por qué a ella sí? Y a mí no, se preguntaba. Con solo cuatro años, se daba cuenta muy bien de todo lo que pasaba. Es más, a esa edad ya se había hecho muy independiente e irresponsable. Y así pasaba el tiempo. Martina a veces lloraba porque le gustaría tanto volver a ver a sus queridos abuelos. Los únicos que verdaderamente la apreciaban. Ella era triste también, porque no recibía ese amor incondicional que un padre puede dar. Habían pasado algunos años más. Martina estaba a punto de terminar la primaria y la escuela iba a hacer una fiesta de fin de año. Ella entonces se acercó tímidamente a sus padres para pedirles un vestido. Ellos la vieron y le dijeron, Bueno, lo único que haces es pedir y pedir. Toma este dinero. Te alcanzará para comprarte, aunque sea un vestido de segunda mano. Martina no tenía problemas. Ella siempre recibía con amor. A la mañana siguiente, cuando ella se dirigía hacia el mercado para comprar su vestido, se dio cuenta de que en el camino estaban sus padres y su hermana. Ellos le estaban comprando una ropa muy cara. En sus manos también había juguetes y dulces. Ella incluso se les acercó, pero los padres ni cuenta se dieron de su presencia. Martina lloró. Lloró porque sentía que era odiada o despreciada, pero aún así quería mucho a sus padres. Ella los amaba y sabía que algún día le iban a querer. Así que entonces, solamente debía esperar. La relación entre Martina y Luciana tampoco era la mejor. En muchas ocasiones, Luciana la culpaba a ella de todas las travesuras que hacía. Los padres le creían y por ende castigaban a Martina por algo que no había hecho. Una vez los padres encontraron un jarrón muy caro roto. Preguntaron a Luciana quién fue y esta dijo, Martina, ella fue. Los padres castigaron a Martina e incluso la dejaron sin cenar esa noche. La verdad es que ella no había hecho nada y por más que decía que no fue, la castigaban. Y así pasaron los años. Martina debía de ver por sí misma sus cosas y Luciana era la engrida de papá y mamá. Por supuesto, Martina se graduó con honores en la escuela secundaria y hasta obtuvo una beca para irse a estudiar a una universidad que quedaba en otra ciudad, con alojamiento incluido. Sus padres hubiesen podido darle una universidad mucho mejor que la que ella encontró y un buen apartamento, pero no lo hicieron. Martina entonces llegó a su casa para llevar sus pocas pertenencias, pero sus padres y hermana ni siquiera habían notado que ella ya no viviría en el hogar. No, Oxante. Una semana después, al parecer la madre había notado que su hija no estaba, así que la llamó y le dijo, ¿dónde estás? Martina le explicó nuevamente, Mamá, te dije que me vine a la universidad. La madre entonces respondió, ¿ya no piensas venir a la casa? Mamá, llegaré cada fin de mes para visitarlos. Entonces la mujer le dijo, Bueno, si no piensas estar en casa, entonces daré tu dormitorio a la servidumbre. Martina supo que ya no había espacio para ella en su propia casa, así que solo dijo, Mamá, lo que tú hagas estará bien, te quiero mucho. Finalmente Luciana terminó la secundaria después de cuatro años, pero a diferencia de Martina, sus padres le habían pagado a los maestros para que le aprueben los cursos, y hasta dieron mucho dinero a una universidad muy cara para que ella lograse entrar, y así fue emitida. Sí, ambas hermanas eran muy diferentes. Sin embargo, Martina desde que se fue de casa a estudiar a la universidad, siempre guardaba una foto de su familia en su recámara. Ella siempre extrañaba a sus padres y a su hermana, pero también a sus abuelos paternos. Y aunque sus padres nunca iban a visitarla, ella se hacía un tiempo para ir a verlos. Aunque en muchas ocasiones, por más que avisaba que iría a casa, ellos nunca estaban allí, nunca la esperaban. Finalmente, para felicidad de Martina, terminó la universidad con honores. Fue la primera de su clase, y en consecuencia, una empresa le ofreció trabajo, y un sueldo muy generoso. Martina se dio cuenta de que todos sus esfuerzos valieron muchísimo. Ahora, era parte de un grupo de ingenieros que viajaban a otros países para brindar servicios. Pero no todo fue color de rosa. Los padres de Martina estaban a punto de perder su negocio. A causa de la crisis económica de su país, intentaban que eso no pase, para no quedar en la bancarrota. Asimismo, Luciana se vio afectada, ya que sus padres, no podían seguir pagando su universidad, y dar dinero a los maestros, para que le pasen los cursos. Martina no sabía nada de eso, hasta que un día recibió una llamada de su padre. Ella sentía mucha felicidad de que él la llamase. Entonces, respondió. Era la voz temblorosa de un padre preocupado. Este ni siquiera preguntó cómo se encontraba a su hija. Él fue directo a lo que quería. Martina, necesitamos dinero. La empresa se está yendo a la quiebra. He tenido que vender algunas propiedades, y todos los automóviles, pero necesitamos más, para evitar que la empresa se destruya por completo. Querida hija, no nos defraudes. Martina escuchó esa palabra que nunca había oído de él. Fue un momento especial. A lo mejor sus padres se dieron cuenta de que también es su hija. Pensaba a ella. Así que fue al banco más cercano, y le hizo un depósito con una suma considerable de dinero. Un día después, ella llamó a sus padres para saber cómo estaban, y saber si habían recibido el dinero, pero nadie contestaba. Más tarde, en una semana, la madre volvió a llamar a Martina, a pedirle más dinero. Al parecer, lo que había mandado a ella, no era suficiente. Martina entonces le dijo, que enviaría el dinero lo más pronto posible. Ella pensaba enviar una gran parte de sus ahorros, lo haría incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. Pero a veces el destino interfiere, en tus decisiones. En ese mismo día, Martina le llegó, un mensaje en su red social, donde era invitada a pasar un fin de semana, en un lugar turístico. Una playa donde solamente la gente adinerada, podría llegar. La invitación era de parte de la empresa, en la que ella trabajaba. Todo era pagado. Le estaban premiando por hacer un muy buen trabajo. Ella no tenía ganas de ir a ninguna parte. Lo que estaba pasándole a su familia, la afectaba demasiado. Pero aún así hubo algo que la impulsó, a saber más sobre esa playa. Al entrar a la red social del sitio, miraba las fotos felices de las personas, pero de repente vio unas imágenes en particular, que llamó su atención. Unas imágenes subidas, hace tan solo dos días. En ella estaban sus padres y hermana. Su papá estaba al lado de su auto caro, el que supuestamente vendió, y con unas cervezas en la mano. Su madre estaba en un restaurante muy caro con sus amigas, y su hermana estaba en una discoteca. Todos sin ninguna preocupación. Martina no lo podía creer. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas. Estaba destrozada. Entonces, decidió no enviar ningún centavo. Se notaba que ellos no lo necesitaban. Una semana después, la madre de Martina la llamó, y le reclamó por no haber enviado el dinero. Martina respondió que no iba a enviar absolutamente nada. La madre le dijo entonces, ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Somos tu sangre. Yo te di a luz. Martina simplemente colgó el teléfono. La decepción que sentía, era demasiado grande. Por un lado, se sentía mal de no haberlos ayudado. Pero por otro lado, sentía que estaba haciendo lo correcto. Después de un minuto, el teléfono comenzó a sonar. Era su mamá. Entonces, sin pensarlo más, lo apagó, y sacó la tarjeta SIM que tenía, y la arrojó lejos, muy lejos. Se supo después que la familia de Martina, finalmente se vio en la obligación de vender todas sus pertenencias, para intentar recuperar el negocio, pero no lo lograron. Lo perdieron todo. Ahora viven en un pequeño apartamento, con muy pocas comodidades. Si ellos hubieran amado a Martina, y no lo hubieran mentido, tal vez esto, se hubiera podido evitar. Este hecho fue basado en una historia real, que sucedió en 2009, en España. Sin duda, una historia que nos enseña a nunca hacer diferencias con nuestros hijos. Aquello es algo que debemos evitar siempre. Espero que este video en verdad te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar, y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias, por historizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás, y a activar la campanita de notificaciones, para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!